Corre y se va corriendo con... El dadivoso, el gobierno del estado, porque para donde sea que voltees, hay apoyos y más apoyos. Para apoyar, no para votar. El sospechoso, Ramón Medellín, porque se sospecha que el secretario particular del presidente municipal tuvo rompimiento con el edil. Se sospecha que tiene proyectos personales, se sospecha que manejaba muchos hilos, pero en realidad no hay nada en claro y solo hay sospechas. El codiciado, los permisos para los verificentros, porque muy pero muy transparentes, pero muy pero muy escasos, pues de 75 solicitudes, solo 19 fueron autorizadas en el estado. Y las multas, esas sí, muy pero muy abundantes.